Buenas Alicia, perdona que estén esperando, que nos va a hablar del barniz de pasto, una técnica exquisita por descubrir. Ella es licenciada en Bellas Artes con la Especialidad en Conservación y Restauración de Bienes Culturales por la Universidad Politécnica de Valencia en 1994 y en 1997 finalizó los cursos de doctoral en la Universidad Pública de Navarra. Entre 1994 y 2003 trabajó como restauradora con taller propio, dedicada especialmente a restauraciones de retablos, lienzos y esculturas. Desde 2003 desarrolla su labor profesional en el Servicio de Patrimonio Histórico como técnico superior restauradora y está al frente de la sección de riesgo de registro, perdón, de bienes muebles y arqueología de Dirección General de Cultura e Institución Príncipe Viana desde 2010. Ha participado en congresos y jornadas técnicas en España y Francia y ha impartido conferencias centradas en la conservación de los bienes culturales de Navarra. La labor de difusión se completa con la publicación de artículos en obras monográficas promovidas por la Fundación para la Conservación del Patrimonio Histórico de Navarra y Gobierno de Navarra y otros artículos en publicaciones especializadas. Ha sido miembro de la Junta Directiva del Grupo Español del Instituto Internacional para la Conservación del Patrimonio Histórico y Artístico y colegiada del Ilustre Colegio de Doctores y Licenciados en Bellas Artes de Valencia. Así que nada, sin más, te cedo la palabra Alicia. Gracias, gracias Leticia. Bueno, muchísimas gracias Leticia y Cristina por organizar esto y manteneros ahí con fuerza pese a todo el susto, ¿no? Desde que íbamos a hacerlo el año pasado, mantenerlo vivo y conseguir concentrarlo en estas jornadas. Yo creo que estamos aprendiendo todos un montón y estoy deseando ver todas porque las de ayer me las perdí. Bueno, la charla que voy a daros ahora, espero ajustarme al tiempo, es sobre el barniz de pasto, una técnica exquisita por descubrir. Yo conocí esta técnica dentro del proyecto de lacas de importación que os acaba de comentar Berta y bueno, fue un descubrimiento absoluto que a mí me tiene enamorada. Por lo que tengo que dar gracias a Yayoi por haber descubierto que aquellas piezas que se consideraban en Navarra como make, pues laca mexicana en realidad es barniz de pasto, que es una técnica maravillosa que para los que no la conozcáis espero que terminéis enamorándoos de ella. Dentro de ese proyecto de laca Nambam, que en realidad eran lacas de importación, aunque la mayor parte de ellas eran Nambam, se incluían estas, que en un primer momento estuvieron prestadas en el Museo Nacional de Artes Decorativas, que ahí es donde conocí a Cristina y a Leticia. Y bueno, y en aquel catálogo aparecían como laca mexicana, pero había algo que no cuadraba. Son arquetas de muy pequeño tamaño, de madera asamblada, con policromía de barniz de pasto, con herrajes y cantoneras de plata, que en Navarra declaramos bien de interés cultural a raíz de todo este trabajo de investigación y de estudio que se hizo, porque, bueno, pues pudimos ver la importancia que tenían y lo importante que es protegerlas y considerarlas. Ahora vais a ver por qué. Me gustaría que os quedarais con esta referencia, porque luego vamos a perder totalmente las referencias a tamaños, me voy a centrar muchísimo en la imagen, pero quiero que penséis qué es esta punta de bolígrafo y a qué nivel de exquisitez se puede llegar en el trabajo con un material que vais a ver que es totalmente increíble. Los que no conozcáis la técnica, bueno, vais a ver qué es esto. Bueno, quedaros con la punta del boli y el tamaño de los trazos que estamos viendo ahí. Y si os habréis fijado, no está pintado. ¿Veis? No está pintado. Son tiritas, como tiritas de plastilina y láminas más o menos transparentes. Y acordaros de esa referencia del bolígrafo para tener la cabeza al tamaño. Como os comentaba, el primer contacto con estas piezas fue aquí, en esta exposición que se hizo de Huellas de Japón en España, en el Museo Nacional de Artes Decorativas. La pieza central la tuvimos que exponer después de un susto porque vino con vida interior. Esto es lo que pasa por, bueno, pues por tener patrimonio desconocido. Estas piezas estaban clasificadas como make, no estaban protegidas ni tuteladas, no están declaradas bien de interés cultural, ni siquiera inventariado. Y entonces, pues en los préstamos se hacían sin tener el control de la administración, que yo creo que es importante. Y bueno, pues fueron sin correo y llegaron como llegaron. Luego veremos los detalles. Y aquí, pues para evitar problemas, se expuso con nuestra vitrina. Y posteriormente, pues aquí ya sí se integraron en esta exposición como piezas de la cae de importación, pero de barniz de pasto. Y explicamos, pues todo lo que os voy a contar ahora sobre su forma de producción, sus patologías, tratamientos, etc. También podéis, este catálogo que se editó está disponible online, entonces os lo podréis descargar completamente en PDF. Luego en la bibliografía que hemos pasado está el acceso. ¿Realmente qué es el barniz de pasto? Bueno, pues barniz, disolución de unas sustancias resinosas en un líquido que al aire se bolifica. Bueno, pues no es un barniz. El barniz de pasto no es un barniz. Se denomina barniz desde hace mucho tiempo por esa calidad brillante que tienen las obras, porque buscaban imitar lo que venía de China y de Japón, pero realmente no es un barniz. Tampoco es de pasto hecho con hierba, que es lo que podría parecer, ¿verdad? Así que además de inclasificable, pues parece también difícil de definir el barniz. Bueno, pasto se refiere a esta zona de Colombia, que es San Juan de Pasto, donde parece que se inició en periodo precolonial. Los incas ya trabajaban con esta resina. Se han encontrado en yacimientos cuentas de collar, en ajuares y narigueras hechas con barniz de pasto coloreado. También llevaban mucho tiempo trabajando los incas en la realización de queros, que son unos vasos de madera decorados, son vasos rituales, y utilizaban esta resina para... Resina, para que veremos que tampoco es una resina, para rellenar las incisiones. Y bueno, la denominación más conocida y más extendida ahora, que es barniz de pasto, pues podemos verla aquí recogida en esta lámina de acuarela de 1853, de barnizadores de pasto, como podéis ver ahí abajo, donde se ve perfectamente cómo funcionaba un taller que además, pues bueno, supongo que venderían también, tienen ahí sus objetos para la venta. Vamos a ver ahí los elementos muy bien reflejados, los elementos que se realizaban con esta técnica y cómo era su comercialización. Aquí, bueno, como yo no he estado en Colombia, pues os he traído estas imágenes de artesanías de Colombia, del Ministerio de Cultura de allá, para que os hagáis una idea de dónde está pasto, bajo un volcán. Y la materia prima se consigue recogiendo estas bolitas, que son unas secreciones de la planta que produce este mucílago. Entonces, esto se recoge todo, se recolecta y se hacen unas masas compactas que los indios venden a los barnizadores de pasto. Estas son esas masas compactas de todo, lagrimitas de estas que secretan las plantas, que después de un proceso antiguamente de masticación en la boca, como si fuera un chicle, y ahora actualmente, pues de calentado y de golpeado con mazas metálicas y tal, se consigue colorear con tintes vegetales y actualmente con anilinas, y pues ya veis que entre dos barnizadores consiguen estirar una lámina muy muy fina, coloreada, con la que luego van a trabajar. Y se trabaja aplicándola sobre soportes de madera adecuadamente preparados y recortando aquello que sobra. ¿Veis? Es como un colás, es como un colás o colocar pegatinas. Así se hace toda esa decoración. Y volver a acordaros de la fotografía del boli para que veáis la precisión de orfebre que se necesita para hacer esto. No hay ningún tipo de adhesivo. El adhesivo es la propia resina, el propio mucílago de pasto. Se fija en la madera con el calor de la mano y la durabilidad es maravillosa. De hecho, este tipo de artesanía es tan importante que se ha declarado recientemente, en 2015, Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Y se sigue trabajando, no se ha perdido la técnica. Hay muchísima información en internet sobre cómo se hacen los vídeos. Ellos son preciosos, así que os invito a verlos porque es una técnica que a mí me ha parecido increíble. Bueno, pues empezamos con la primera pieza que tenemos en Pamplona. Es una arqueta muy, muy pequeñita. Es muy ligera. Ya veis que tiene solamente 15 por 20 por 11. Es muy pequeña, muy manejable. Es de madera ensamblada. Nosotros no llegamos a hacer radiografías, de lo cual me arrepiento mucho con el tiempo. Entonces, pues no fue el momento y ahora cada vez me arrepiento más de no haberlo hecho entonces. Pero sí que sabemos por otros estudios que hay también publicados del Victorian Albert que sí que han hecho TAC y radiografías que no se utilizaban clavos. Realmente nosotros no hemos visto que se hayan utilizado clavos porque eso siempre produce unas alteraciones muy características y ellos vieron que se utilizaron clavijas pequeñitas de madera. Nosotros creemos que aquí también es lo que se utilizó porque no hay ninguna huella de haber tenido clavos armando las piezas de la caja. Como veis, se caracteriza por un horror vacu y absoluto. Absolutamente todas las superficies están decoradas con unas decoraciones con colores muy vivos, muchísimos detalles. Hay animales fantásticos, plantas fantásticas que se repiten también y algunas imitan labores de la naturaleza y muy característico esas bandas que recuerdan a las Nambam porque este tipo de elementos se empezó a construir a raíz de la llegada de las piezas que venían de Oriente en el Galeón de Manila. Se empezó a fabricar todo esto al gusto europeo para los colonos. ¿Veis? Un poco más de cerca. Ese unicornio, el oso, las flores, este señor de la parte de arriba, coronado, con bigote y unas patas como de cabra, los pájaros que son maravillosos, este tipo de flores que se repite en muchas arquetas diferentes, un mosquito, pájaros de muchos tipos, el león, es un mundo alucinante. Y los herrajes, en este caso de plata, y aquí hay un detalle interesante que lo vemos aquí y lo veremos también más adelante, que me parece muy significativo porque yo creo que era un taller que hacía, no sé si ya las piezas de madera, pero sí que hacía la decoración de pasto, pero luego otra mano posterior, otros ellos, yo creo que ellos no ponían los herrajes porque aquí dejaron la reserva en el centro, pero luego al llevar boca llave, la lengüeta tenía que ir la deada y el que puso los herrajes no mantuvo esto. Entonces yo creo que no hacían, todo el trabajo no lo hacía el mismo taller. Aquí los veis por detrás, aquí se han ajustado un poco más a la reserva que tenían para la colocación de los herrajes. Bueno, este pertenece a la época del, a la fase del barniz de pasto brillante que se caracteriza porque utiliza pan de plata, sabemos que es de plata, para estas decoraciones, todas las del borde que veis, que imita los sabores de shippo de las cajas nambam y para las partes que se ven, pues que parecen oro, pero ya veréis luego que realmente oro no es, no es lo que hemos encontrado aquí. Aquí tenéis los laterales, son muy típicos también estos claveles y este tipo de flores que parecen como los cogollos del lúpulo, yo no sé a qué planta se refieren exactamente, pero aparecen en muchísimas arquetas, con los pajaritos que me parecen maravillosos. Estás más en detalle. Ahora voy a empezar a poneros unas imágenes en macro. En los estudios utilizamos macro, utilizamos videomicroscopio para documentar todo esto y nos permitió ver detalles de la técnica y alteraciones muy interesantes. Entonces, bueno, aquí tenéis los pájaros, se ven unas pequeñas lagunas, aunque tengo que decir que es una técnica muy noble y si os fijáis no hay craquelados, está muy muy estable, se acopla muy bien la lámina al soporte de madera y no hay albolsados, no hay levantamientos, excepto los que se han producido por golpes, que vamos a ver más adelante. Y aquí también empezamos a ver huellas de herramienta, las herramientas de corte, ¿veis? Este corte de aquí, cómo han ido recortando con la cuchilla para acoplar las piezas. Aquí también aquí, fijaros en el león porque luego lo veremos más de cerca, cómo todos estos efectos de rayado realmente son hilos muy muy finos de la propia resina que van aplicando en la superficie. No es un esgrafiado, son líneas superpuestas, muy muy finas. Igual que el perfilado del ciervo en negro, que es un hilo finísimo. Esta es un poco mayor y aquí volvéis a ver estos cortes. Estos detalles que también imitan un poco la labor de Kirigane que se ve en las lacas japonesas. Bueno, aquí ahora vamos a empezar, esta es la arqueta de Leire, pero para que veáis, aunque ya he puesto una imagen antes Berta, del dinolite, los estudios que se hicieron con videomicroscopio. Este, por ejemplo, a 20 aumentos, es el león. Y ahora vamos a ver un detalle de esta garra. Recordad un poco el tema que es de la punta del boli. Para que os imaginéis en qué condiciones, con qué cuchilla y qué tamaño de piezas van adhiriendo para componer la pieza. Y aquí se ve muy bien que lo que utilizan en el siglo XVII no es metal en polvo, que es lo que utilizan ahora los barrizadores de pasto, sino que son láminas de metal. ¿Veis? Por debajo. Es plata y consiguen que parezca oro tiñendo el barniz de pasto con un tinte que se llama azafrán de tierra, es un tipo de raíz. ¿Veis un poco aquí donde se ha perdido la lámina de resina? Se queda la plata a la vista. Más detalles de cómo se ha ido construyendo. Aquí un trabajo en espiral y nuevamente los cortes los cortes de la herramienta. Es una técnica muy característica que una vez que la has visto esto ya se ve que no ha sido realizado con un pincel. Es lo primero que llama la atención. Juegan mucho con el uso de la resina transparente, el juego de la plata detrás y en otras ocasiones con la resina opaca como a la izquierda utilizando tierras. ¿Veis? Y aquí veis aquí la huella del dedo, una huella dactilar, esto es muy pequeñito, de la presión que hicieron para conseguir fijar esa lámina en la madera. Ahí hay una de las pocos problemas que nos hemos encontrado, que el daño del soporte se ha transferido a la película de barniz de pasto, pero en el resto ya veis que el estado de conservación es maravilloso. Bueno, y como el urusi es tóxico y esto no es tóxico, debe ser, bueno, pues aquí nos encontramos daños por xilófagos, teníamos un ataque de lictus que luego lo veremos mejor y aquí este tipo de daños de soporte que abren pero no llegan a levantar el barniz. Agujeritos de xilófagos que no llegan a aparecer hacia arriba y aquí por el interior de la caja, esta fue la de la sorpresa de la catedral de Pamplona que fue sin correo y entonces al abrir la caja apareció así. En fin, y había tenido un ataque de hongos y de líquidos, entonces esto ya se pudo corregir. Otra cosa que me interesa aquí mucho que veáis es como, imaginaos que tenéis una arqueta de madera y tenéis que forrarla con papel film, por ejemplo, del de la cocina y cómo se superpone uno a otro, pues esto es lo que estamos viendo aquí que luego lo veremos también muy bien en esta otra. Esta es la arqueta de Mendigorría, es otra de las arquetas que tenemos allá, es un poquito más grande y pertenece a una familia que esto no está publicado pero yo creo que en algún momento habría que pensar sobre esto, es una familia de arquetas que presentan todas, yo creo que es el mismo problema de fabricación, se han alterado todas prácticamente igual, además de que hay mucha similitud en la técnica de realizar el dibujo y los animalitos fantásticos y las plantas que aparecen, yo creo que se han alterado todas de forma similar, vais a ver, mira, esta es una, la de arriba es del Victoria Narber y la de abajo es del LACMA pero hay otras dos más y tienen daños muy muy parecidos, pues yo creo que son cinco las que conozco, nuevamente con herrajes y sin herrajes porque eso yo creo que iba al gusto del consumidor y se ponían después y aquí volvemos un poco a la de a la de Mendigorría. Bueno, veis los animales fantásticos, veis que la elaboración no es tan cuidada como la otra y tampoco la conservación de esta pieza a lo largo del tiempo. Esta es la trasera, veis, mira, fijaos, aquí han tenido que poner estas cantoneras en las esquinas, si ponían los herrajes aquí de cerca donde estaba marcada la reserva iban a quedar demasiado cerca, entonces los meten más hacia adentro, ¿no? Yo creo que es una pista importante de que no era el mismo taller el que hacía estos trabajos. Una comparativa del lateral de Mendigorría y de la de Victoria Nalbert, veis que son muy, muy parecidas, tenemos también la cadena de shippo, aquí exactamente igual, aquí detalles donde se ha perdido la plata y se ve el color rojo más intenso que ahora veremos mejor. Esto que os comentaba antes de esa primera capa de barniz de pasto sin teñir, utilizado como tapaporos que cubre toda la superficie de la madera, veis, y donde se superpone, veis que aquí hay un doblez, o sea, se ve el doble de capa, y como esta fijación primera la debían hacer acercando al fuego, por eso salía en la primera imagen de la acuarela un brasero, se calentaba y yo creo que en las zonas donde se calentaba demasiado aparecían estas burbujitas, pero vamos, es rarísimo, no hemos encontrado más que en esta zona, el resto está perfectamente. Aquí se ven muy bien las marcas de gubia, de cómo está trabajada el interior de la caja, uno de los problemas más frecuentes aparte de este desilófagos que teníamos era, pues por el uso de lo que hemos visto en otros elementos ya, la rotura de los herrajes, y aquí está que es curiosa donde vemos que donde se han perdido las aplicaciones de plata se ha conservado mejor el color, yo creo que el taller que trabajaba este tipo de piezas utilizó unos tintes vegetales más inestables, porque no puede ser que cinco piezas conservadas en cinco lugares diferentes del mundo en cinco condiciones diferentes presenten todas los mismos daños de oxidación de la plata, de pérdida del color del rojo, de ennegrecimiento de la lámina verde, bueno, me parece muy interesante y una puerta nueva. Bueno, los herrajes, lo que os he comentado antes del desplazamiento y de esa reserva que dejan inicialmente, aquí está esta arqueta de mendigorría que tiene una calidad inferior en todos los aspectos, podéis ver también que en el proceso de mascado que se realiza para quitar las impurezas, conforme ellos van mascando y supongo que la saliva tendrá un papel importante en el acondicionamiento de este material, van sacando las partículas de lo que sea, de hojas o de los capullos que van recogiendo en el monte, van purificando esa pasta hasta que queda lo más lisa y perfecta posible. Aquí ya veis que no está tan purificada, esta tiene muchas partículas extrañas. Veis aquí otro detalle, estos claveles son muy característicos, esta forma de hacer los ojos de este conjunto, esta es la de Artajona pero es el conjunto este que os comento que hay unas cinco por ahí repartidas. Otra vez la utilización de hilos negros y hilos claros, pérdidas de lámina que dejan la plata a la vista, el pan de plata con esa protección que hace que parezca oro y nuevamente los daños por haberse perdido la capa superior y daños por silófagos. Aquí para que veáis que pese a la rotura esto es un golpe que ha hecho que se perdiese parte de la lámina, la adhesión al soporte de esta resina es fantástica, fantástica, tiene una perdurabilidad maravillosa. Aquí veis un poco el proceso de restauración, esta es la pieza que por algún golpe había perdido esta parte de abajo, veis aquí los bordes de la laguna, esto simplemente se selló y se reintegró siguiendo los métodos tradicionales de cola orgánica y estuco y acuarelas. Se hicieron estudios con Artelab tomando muestras muy pequeñitas porque aquí como las piezas son tan pequeñas en aquel momento no teníamos acceso a Raman pero nos quedamos con estas muestras enviadas a Artelab que es lo que nos detectaron la plata entre medio y componentes relacionables con la epigenina. Yo creo que desde el 2015 que es cuando hicimos los estudios hasta ahora han avanzado muchísimo en el conocimiento y la capacidad de análisis del Mopa Mopa que es la resina a partir de la cual se hace el barniz de pasto y bueno y vamos avanzando poco a poco como veis esto ya lo ha enseñado un poco Berta tenéis también para comparar bueno como es la estructura de una de pasto y una Nambam que teníamos aquí todas estas son otras arquetas en las que estábamos trabajando pero como os he comentado un punto flaco de este tipo de material es la luz tanto para las Nambam como para para el barniz de pasto son muy sensibles a la luz solar entonces mientras no estábamos trabajando con ellas las teníamos cubiertas con estas paños negros este es el resultado que nos dio el análisis de difracción de rayos X sobre barniz de pasto nos fue muy útil para los serrajes porque es una técnica que viene muy bien para materiales pesados pero para materiales orgánicos es muy 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 flojita entonces bueno ya veis light elements que es casi todo pues elementos ligeros entonces aquí no se identificaba casi nada pero sí cloruros que podían ser de alteración de la plata resumiendo resumiendo los tratamientos que aplicamos a las arquetas y que son bueno comunes con el resto que podéis ver publicado de los estudios del Victorian Albert y algún otro que hay por ahí también publicado hicimos una limpieza superficial muy suave en seco el tratamiento de xilófagos en aquella que se que se detectaron xilófagos la consolidación de la madera que fue muy ligerita con paraloid fijación de la policromía en algún borde muy muy pequeño que sí que estaba levantado a la raíz de ese golpe limpieza química superficial solamente con agua templada y fue vamos el barniz de pasto se utilizaba en vajilla de uso habitual prehispánica porque es impermeable entonces bueno funcionaba muy bien el agua y no utilizamos nada más y reintegración y protección de lagunas como ya os he comentado con métodos tradicionales la conservación preventiva de estas piezas es súper importante el control de la iluminación que no tiene que superar los 150 lux almacenamiento preferiblemente sin ninguna fuente de luz es importante también el control de la humedad relativa que tiene que ir entre un 30 y un 50% para la plata es mejor ir por menos de 30 pero entonces afectaría la estabilidad de la materia pictórica el control de la temperatura también es muy importante no bajar nunca de los 18 grados porque ahí está el punto de vitrificación de la resina y podríamos tener problemas de levantamientos y de pérdida de elasticidad es importante también el control de contaminantes ambientales por ese tema específicamente de la plata de la plata que forma parte de las decoraciones en el barniz de pasto brillante el de las afecciones de silófagos porque son vulnerables por el soporte de madera y luego es importante también la manipulación siempre con guantes de nitrilo o de látex pues para no afectar a esa superficie porque estas piezas no se barnizan todavía nos queda mucho por aprender es muy muy importante seguir en la realización de análisis de todas estas piezas sin estudiarlas muy bien porque yo creo que podemos llevarnos más de una sorpresa estas dos estaban catalogadas como make laca mexicana y luego realmente a la hora de estudiarlas pues yo creo que irán apareciendo más piezas de este tipo y sin más pues muchísimas gracias y espero que hayáis disfrutado de esta técnica tanto como yo cuando la conocí Alicia muchísimas gracias ha sido súper interesante y curioso y bueno la verdad es que muestra un virtuosismo excelente yo creo que esto también da muestras de lo difícil que es abarcar el mundo de las artes decorativas en cuanto a su conservación porque a la variedad de tipos y materiales que hemos ido comentando a lo largo de todo el seminario hay que unir también la variedad geográfica hemos visto muchas muchas piezas de origen oriental y ahora vemos también piezas de origen colonial que bueno pues abren abren la el abanico de problemáticas y casuísticas quería aprovechar también has mencionado cuando cuando nos conocimos cuando tuvimos la oportunidad de compartir el montaje de esta exposición luego hemos coincidido muchas veces Berta y tú con Leticia y también con Paloma porque bueno quiero recordarla y quiero quiero mandarle un abrazo enorme no ha podido participar esta vez pero estoy segura de que si conseguimos hacer más ediciones Paloma no va a faltar Paloma es nuestra maestra lo ha sido y lo seguirá siendo siempre y luego quiero también aprovechar esto ya es un poco bueno me voy a aprovechar del momento pero Alicia tú y ahora compartimos una visión de la conservación que es la de la gestión que no que has hecho la alusión así muy de muy de muy de pasada obviamente porque no es la no es el objeto de este seminario pero que creo que también es necesaria para llevar a buen puerto todo esto que nos une a todos y que bueno es poco gratificante pero es estimulante que no es eso que no es lo que se ha que no es lo que se ha Gracias.